Hoy la misma gente Con mucho cariño Dedica este canto A todos los niños Con cara de ángel Y ojos de esperanza Y son las sonrisas Que adoran a la casa Si tener un niño Eso es lo anhelado Lleno de alegría Cuando lo esperamos Al llegar al mundo Todo es muy distinto Y hay que atenderlo También con sentirlo A niñas y niñas Les quiero decir Sigan estudiando Que son el porvenir Son tantos los casos Muy desagradables Son muchos los niños Que están en la calle Toda esa alegría Antes de llegar A venir el mundo Se debe descuidar En su desarrollo Atenderlo bien Y tomar en cuenta Que van a crecer Si son el futuro De nuestra nación Y para sus padres Una bendición Hay que apoyarlos También Con placerelos Y cuidarlos Mucho Para no perderlos Pido la atención De todos los padres Traernos al mundo Y ser responsables No los abandones Siempre estén con ellos Y verán que el mundo Seguirá más bello Debemos brindarles Buena educación Hacele sentir Cariño y amor Cuídalo por siempre Dale protección Que den el ejemplo A su generación No hay nada más tierno Que el llanto de un niño Suena como brisa En plantio de trigo A todos los padres Voy a aconsejar Que ese ser hermoso No hay que maltratar Serán recordados En esta canción De la misma gente Con mucha emoción Porque necesita hoy Nuestra nación Usted sin estudio No tiene perdón Oye en el recuerdo De los parranderos Deben estudiar Que esto es lo primero Los padres de fuerza Con bastante enmero Y que cada día Les vaya mejor Dedico mis besos A los muchachitos Que tanto los quiero Como a Jesucristo Que Dios los bendiga Junto a mi niñito Le canto a guinaldos A los angelitos Si todos los niños Volaban cometas También juegan tronco También juegan metra Cuando yo era niño Monté patineta Me monté en patines Y en bicicleta Y nuestro homenaje Aquí se termina Y la misma gente Con mucha alegría A todos los niños Que Dios los bendiga Y también les dé Una larga vida Que Dios los bendiga